Antes de comenzar te invito a suscribirte y activar campanita de notificaciones te invitaré al servidor de Discord Pokémon Go Hack se maneja información sobre el juego, también soporte para iOS y para Android también te voy a invitar al servidor de Discord Pokéhook Coordenadas ya que tiene el mejor bot de coordenadas para Pokémon de PvP ahora sí, entra el vídeo y muy buenas a todos gente de YouTube, bienvenidos nuevamente aquí al canal otro vídeo sobre Pokémon Go, gente, vídeo muy corto, vídeo muy rápido les voy a enseñar a cómo aumentar el rendimiento o los FPS de Pokémon Go esto con el fin de que vaya un poco más fluido lo que es el juego más que todo para dispositivos que no tienen un buen procesador por decirlo de esta manera listo mi gente, va a ser muy fácil, muy sencillo ustedes van a ir aquí a las opciones del juego, se van a desplazar todo hacia abajo y ya en la parte final vamos a entrar a la opción que nos dice opciones avanzadas vamos a ver que tenemos una nueva opción que nos dice frecuencia de actualización nativa dice desbloquear la frecuencia de actualización nativa de tu dispositivo para aumentar los fotogramas por segundo, es decir los FPS y al hacerlo pues el juego va a ir un poco más fluido entonces la manera correcta de hacerlo es activamos la opción como tal nos dice frecuencia de actualización nativa desbloqueada después de hacer esto tenemos que darle aquí en donde dice actualizar datos del juego estamos en donde dice que sí se nos va a poner la pantalla en negro, puede quitarle un poco la pantalla en negro después nos comienza a cargar de nuevo o como si fuera un reinicio lo que es el juego obviamente con la cuenta que tenemos logueada en cuestión la idea es que ustedes lo hagan esto ya sea para pejechar o Pokémon GO para ambos va a funcionar y pues obviamente ustedes van a notar una leve diferencia dependiendo del dispositivo de que el juego va a ir un poco más fluido entonces esperamos aquí a que nos cargue la cuenta ok ya está ya nos cargó como tal lo que es la cuenta le vamos a dar aquí en vale y ustedes ya pueden notar un leve que es un poco como más rápido más fluido lo que es el pejechar o el Pokémon GO en cuestión ustedes entran aquí a la Pokéball, se dan de nuevo a las opciones avanzadas estamos aquí de nuevo a las opciones avanzadas verificamos que la tengamos para nombrada entonces recuento rápidamente, la activan, luego actualizan datos del juego y pues ya pueden ver que va a ir un poco más fluido la jugabilidad en el juego listo, eso era lo que les traigo en el video mi gente espero les funcione, si tienen dudas referente pues me lo dejan aquí en comentarios no olviden dejar su like, suscríbanse, activen campanita de notificaciones y nos vemos hasta un próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video